hola a todos bienvenidos de vuelta al canal lo que se va a ver en este vídeo es esta playa de acá llamada el emir exactamente esto de acá vamos a la caminata va a empezar exactamente por acá esta altura de acá con panorámicas para esta zona de acá y se va a seguir todo por acá todo por acá todo por acá una mini walking tour hasta esta zona donde está la playa de la que hablamos el vídeo sobre la candelaria va a aparecer en otro lugar y acá ya estamos en este cabo que representa el ingreso a lo que sería la playa del emir apuntando a la parada 1 y 2 que representa la playa y el parador de los dedos donde está el monumento a los dedos de esta rambla creo que se construyó en los años 60 y antes llegaba solamente hasta la playa de los ingreses que es la playa posterior a la que vamos a llegar ahora que es la playa el emir esta playa el emir se llama así por un emigrante turco un emir realmente que vivía en argentina y construyó una casa acá en los años 20 del siglo pasado porque le gustaba esa playa recordemos que punta del este después de mar del plata y después de piriápolis se convirtió en el destino prácticamente por excelencia de la clase alta argentina esta playa es una playa profunda con ala con olas muy fuertes y hasta algunos la denominan peligrosa si tuviéramos que posicionarnos sería la parada menos uno o menos dos de la playa brava así que estamos siempre en las primeras playas del océano atlántico del litoral de la república oriental del uruguay en este caso la segunda playa después de la playa de los ingleses por lo cual son playas muy ventosas y bastante pronunciadas en algunos casos como se ve acá es una playa preferida también por los pescadores aparte de los surfistas y lo que ese edificio de unos 20 pisos nos marca es el comienzo de la barra de maldonado nos permite ver a 10 kilómetros más o menos donde empieza la barra de maldonado y tener una panorámica de las más o menos 40 paradas que constituyen la playa brava que la que estamos viendo ahora en su totalidad para los que gusten de las precisiones esto ha tomado al mediodía aproximadamente a la una de la tarde y un día 7 de enero de 2023 esta playa posee dos límites uno es el promontorio rocoso que estamos viendo y la otra es la ermita de la virgen de la candelaria que vamos a ver en profundidad en otro vídeo más o menos ahora unas 400 metros longitudinales entre un lugar y el otro para que se den una idea de la peligrosidad del lugar las rocas y las mareas se acabó un naufragio de un barco argentino el año 1965 del cual todavía quedan algunos restos tengo entendido que en alguna época había guardavías todo el año no ahora pero en alguna época sí porque son playas que prácticamente durante todo el año en punta del este hay gente se mantiene tan fría como el resto de las playas hoy vemos las rocas tan características de esta zona esta zona en si está súper céntrica estamos a dos cuadras de la calle gorlero y prácticamente a tres cuadras de la plaza artías hoy sabemos la plaza en sí a la derecha en el fondo aparentemente antes era más grande y por el tema de la nueva rambla cuyo recorrido se va a ver entero en un próximo vídeo la playa ha perdido bastante extensión ahí vemos un buscador de minas esto me sorprendió muchísimo no sé por qué alguien pondría una mina o algo peligroso en las costas de punta del este pero bueno capaz buscaba algún meta no sé pero me pareció rarísimo si alguien tiene información sobre este tema se lo voy a agradecer digamos estuve 30 días en punta del este y es la única persona buscando metales que vi acá ya estamos en la playa en sí ya estamos posados en la playa del emir aparentemente según lo que estuve leyendo es como una clásica playa la más clásica junto a la playa de los ingleses de punta del este que sería un equivalente a la auristola en mar de plata por ejemplo o sea son los clásicos pobladores del lugar que visitan esta plaza también se la podría comprar con la plaza la perdida acá tenemos con el sonido sin evitar lo que fue el viento y el oleaje de esta temporada cuyos días mayormente superaron los 30 kilómetros por hora el viento y ahí vemos el edificio que nos marca donde comienza la barra de maldonado y acá el promontorio rocoso donde está esta playa llamada el emir fue una casualidad pero justo en estos días estaba el mismísimo mío de catar acá en punta del este y no les estoy mintiendo en estos primeros días del mes se vió el emir del emirato de catar acá en punta del este uruguay les mando un saludo y ojalá hayan disfrutado de este partido